Muchos estadios en el mundo son reconocidos por su gran historia y gran ambiente, pero varios de estos recintos quedaron atrás en el tiempo y necesitan renovarse para estar a la altura de las construcciones más modernas. Aquí repasamos otra lista de estadios que están quedando obsoletos. El primero de ellos es el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Este recinto fue construido en 1952 y fue el primer edificio de la ciudad universitaria. Era uno de los estadios más modernos de América al ser construido y es el segundo estadio con mayor capacidad en México, con aforo para 58.445 personas. Tiene un mural gigante realizado por el artista Diego Rivera en una de sus entradas y fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968. El estadio fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por el valor arquitectónico de la ciudad universitaria. Esto hace que sea un estadio único en el país e incluso el continente. El problema es que, a pesar de toda esta historia, el estadio es uno de los más incómodos para los hinchas. La pista atlética hace que la distancia con el campo sea enorme y la disposición de los asientos tiene muchos lugares con pésima vista para los partidos, en especial en la sección baja. Muchos también consideran que es uno de los estadios más peligrosos para los hinchas visitantes. Al ser un estadio antiguo, los túneles de acceso son oscuros y angostos, las gradas de cemento son muy incómodas y los hinchas no tienen protección del sol. Como la edificación es un patrimonio de la humanidad, cualquier intento de modificación de la estructura requiere de un enorme trámite burocrático, lo que impide cualquier avance en un proyecto de renovación o de mejoría importante en la edificación. Para muchos hinchas de Pumas, es también una excusa de la directiva para no invertir dinero en el estadio, más allá de pequeñas mejoras. Otro estadio icónico que necesita una renovación es el Diego Maradona en Nápoles. Antes llamado el Estadio San Paolo, es la casa del Nápoles desde el año 1959, cuando fue inaugurado. Su capacidad actual es de 54.726 personas, todas en butacas, con la reforma más importante dándose en 1989 antes del Mundial. Tras la muerte del máximo y de otro del club, Maradona, en 2020, la ciudad decidió cambiar el nombre del estadio para homenajearlo. Este recinto sufre el mismo problema que gran parte de los estadios en Italia, el diseño y el dueño. La municipalidad es la dueña de la edificación, y esto hizo que al construirla, se instale una pista de atletismo que aleja a los hinchas y ofrece peores vistas para los partidos de fútbol. Al ser la municipalidad la encargada de mantener el edificio, cualquier obra o inversión se atrasa por falta de fondos o problemas burocráticos. La comuna de Nápoles y el presidente del club, Aurelio de Laurentiis, han estado en pelea durante años por la falta de mantenimiento y renovaciones. En 2018, De Laurentiis dijo que el estadio parecía un inodoro, mientras que la municipalidad criticó al club por dejar al estadio en ruinas. En 2023, la comuna puso el estadio a la venta, esperando que algún empresario esté dispuesto a invertir para realizar mejoras en la estructura, los accesos y la zona alrededor del edificio. El Napoli tiene contrato hasta el 2028 para utilizar el estadio, así que habrá que ver si continúan jugando aquí a futuro o construyen un nuevo recinto. En Argentina, un estadio que necesita reformas es el Tomás Adolfo Ducó del Club Huracán. Está ubicado en el barrio de Parque Patricios en Buenos Aires y fue construido en 1928, pero fue reconstruido en 1949 con una estructura de cemento. Es conocido como el Palacio por su distinguida arquitectura en el exterior del estadio. Es un estadio histórico de Buenos Aires, donde se han realizado varios conciertos masivos de rock, y es recordado por una escena en la película El secreto de sus ojos que ganó un Oscar en el 2010. Su capacidad es de 48.314 personas, el cuarto más grande de la ciudad. El principal problema del estadio es que su capacidad es muy alta para la cantidad de hinchas que van a los partidos. Siempre se ve en parte vacío, a lo que se suma el diseño en sí, que tiene secciones donde no se ve de mejor manera. Esto, más la estructura antigua, aumenta el costo de mantenimiento y obliga al club a realizar costosas reformas para no quedar en desuso, algo difícil cuando el club tiene problemas económicos. En el último tiempo se realizaron algunas mejoras, como actualizar la lumínica, pintar las gradas y renovar ciertos sectores, pero aún se necesita mucho trabajo. Es poco probable que Huracán vuelva a tener suficientes hinchas para llenar de forma total el estadio, por lo que una reforma para ajustar el aforo podría ser algo a realizar a futuro. Esto sin perder la esencia única de su diseño. Un estadio histórico en Ecuador que necesita profundas reformas es el Atahualpa de Quito. El recinto fue construido por la municipalidad de la ciudad, inaugurado en 1951, cuando tenía una capacidad para 45.000 personas. Tras algunas reformas, esta capacidad se redujo a 35.258. Fue la sede por varias décadas de los partidos de la selección ecuatoriana y de todo tipo de eventos masivos que se realizaron en la ciudad. El llamado Coloso de Batán sufre los problemas de cualquier estadio de más de 70 años de edad. La falta de mantenimiento dejó a varios sectores con fisuras, pinturas gastadas, hierros oxidados y se considera que tiene serias fallas estructurales. En días de lluvia se inundan los pasillos y los baños están en mal estado, por más que hayan sido remodelados. Esto llevó a que desde hace años, los partidos de la tri se disputen en el estadio de la Liga de Quito, que es más moderno. Para los concesionarios del estadio, este ya cumplió su vida útil y que no es posible volver a remodelarlo. Existe un plan de construir un nuevo estadio llamado Arena Atahualpa desde hace varios años, pero hasta ahora no se ha llevado adelante la construcción del proyecto. Cuando esto se confirme, el viejo Atahualpa será demolido para dejar el lugar a la nueva construcción. Otro estadio en México que está obsoleto, pero que ya tiene un reemplazo, es el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este recinto es Casa de los Tigres y es conocido como el Volcán por su ruidoso ambiente. Fue inaugurado en 1967 y tiene capacidad para 42.500 personas. Es considerado como uno de los estadios de mayor ambiente del fútbol mexicano. Además de deportes, también se utilizó para varios conciertos masivos. El Volcán tiene varios problemas por su antigüedad. Sus accesos son precarios, falta mantenimiento en varias áreas del edificio, los baños son muy antiguos, con algunas personas incluso quejándose que hay mal olor hace algunos años atrás. Se instalaron baños portátiles fuera del recinto para abastecer a todos los hinchas, algo que ha llevado a burlas de otros equipos. La falta de mantenimiento también ha puesto en peligro a los hinchas. En un partido del 2023, un pedazo de concreto cayó sobre una aficionada causándole un corte en la cabeza. Ya se presentó un plan para construir un nuevo estadio, con un diseño que sería de los más modernos de América y el más caro del país. Para junio de 2023, se iniciaron obras del estacionamiento para la nueva edificación, y los trabajos del nuevo recinto deberían comenzar pronto. Esto condenará al viejo estadio universitario a ser demolido. Uno de los estadios más grandes de Brasil está en la lista, el Estadio do Arruda en Recife. Este recinto es propiedad del Club Santa Cruz y fue inaugurado en 1972, con la segunda bandeja agregada en 1982 para aumentar la capacidad. Actualmente tiene un aforo de 60.044 personas, siendo el sexto de mayor capacidad del Brasil. A pesar de su construcción reciente, ya es visto como un estadio desfasado. La gran esperanza para la renovación de la Arruda se dio con la Organización del Mundial del 2014. Se presentó un proyecto para ser sede, pero se eligió construir un estadio de cero en la ciudad, el Arena Pernambuco, dejando relegado a la Arruda. El estadio tenía una reputación tan mala que fue elegido como el peor de la primera división en Brasil en el 2016. La situación difícil del Santa Cruz a nivel deportivo también hizo que tenga problemas con el césped, ya que este no estaba bien mantenido. En el 2022 el cuerpo de bomberos clausuró la zona superior del estadio porque no cumplía con requisitos contra incendios y no contaba con salidas de emergencia. Ahora el club ni siquiera está en una liga nacional, cayendo por debajo de la cuarta división. Esto hace que por meses no se juegue en partidos, al punto que se utiliza el estadio para partidos de fútbol americano. Lo más seguro es que vaya quedando en estado de amandón. Ahora cambiamos de deporte y vamos hasta Estados Unidos, hasta el Tropicana Field de la ciudad de San Petersburgo. Hoy es la casa de los Reis de Tampa Bay. El recinto fue construido en 1990 y se instaló un domo para que se puedan disputar deportes sin importar las condiciones climáticas. El techo está inclinado para que sea más fácil de enfriar con el aire acondicionado y para protegerlo de vientos de huracanes. Una instalación curiosa es un tanque de agua con rayas, como un acuario. Su capacidad total es para 42.735 personas. El problema con este estadio es que los domos pasaron a ser anticuados con la creación de techos movedizos. El recinto también es demasiado grande para el público que va a ver a los Reis, al punto que se tiene que achicar la capacidad a 25.000 tapando los asientos vacíos con lonas gigantes. Otra razón que no se utilizan los asientos más arriba es porque tienen pésimas vistas del campo de juego. El techo tiene varias pasarelas que molestan la visual y hasta son golpeadas por pelotazos durante el juego. El plástico blanco de la cobertura hace que los jugadores pierdan referencia de la pelota en muchas ocasiones. Muchos señalan que todos estos problemas hacen que el equipo tenga la peor asistencia de cualquier equipo de béisbol en Estados Unidos. La franquicia de Tampa Bay tenía la intención hace tiempo de construir un nuevo estadio y finalmente anunció la construcción en septiembre de 2023. Se espera que el nuevo recinto tenga foro para 30.000 personas, cueste unos 1.300 millones de dólares y se ha inaugurado en el 2028. El último estadio de la lista es el Kennyworth Road, casa de Luton Town. Este estadio se hizo conocido por el ascenso del Luton a la Premier League este año, pero es una edificación que tiene más de 100 años de historia. Fue inaugurado en el año 1905 y desde entonces el club ha jugado aquí. Tuvo varias renovaciones pero fueron paulatinas mientras pasaba el tiempo. Por su pequeño tamaño, los cambios fueron reduciendo la capacidad, a la actual que es de 11.500 personas. El problema de Kennyworth Road es que está en el medio de una cuadra, al punto que se tiene que pasar entre algunas casas para poder acceder a los asientos. Los cuatro costados de la cancha están encerrados por casas o por una calle, lo que no permite que se pueda expandir. El club tuvo que invertir más de 10 millones de euros en mejoras para mejorar la transmisión de los partidos y arreglos estructurales al ascender a la Premier League. Esto obligó a que juegue en su primera fecha de local en otro estadio. El club ya planificó un estadio del futuro en la zona llamada Power Court. Esta edificación contará con una capacidad para 19.500 personas y será terminada en el año 2026. A pesar que será un estadio más moderno, para muchos no tendrá el carisma que tiene el estadio antiguo. Para ustedes, ¿qué estadios de esta lista están obsoletos y cuáles no? Para recordar otros recintos históricos en necesidad de mantenerse, hagan clic en la primera parte de esta recopilación.